Uno de los vehículos más comerciales y más conocidos es el Chevrolet Suzuki Forza 1 y Forza 2, así que vamos a analizar qué es lo que sucede cuando no enciende y cuáles son las mediciones. Primero que nada vamos a ubicar el módulo encendido y el sensor CKP. El módulo encendido va a brindar una señal o una tensión de 1.3 y 1.3 por los terminales que se conectan al sensor CKP. Esto nos dará una noción de que el módulo esté en buen estado. Segunda prueba, vamos a conectar tanto multímetro como siloscopio y multímetro en corriente alterna y el osciloscopio en corriente continuo a los dos terminales antes mencionados. Al dar arranque, se puede notar claramente que el sensor va a brindar una señal de 0.3 voltios y en el osciloscopio va a brindar una señal efectivamente inductiva que va de pico a pico de 0 hasta 5 voltios. Luego de eso nos vamos a ubicar al otro extremo del módulo, en el cual vamos a tener dos letras B y la letra C. En la letra B debemos de verificar una tensión de alimentación de 12 voltios que es compartida con la bobina y si es que no tenemos un 12 voltios en la letra C, esto puede significar un problema en la bobina o un problema en el cableado. En la letra C vamos a colocar tanto el osciloscopio con un canal atenuado como también un pequeño letra, el cual debemos de comprobar que existen los pulsos negativos para que se accione la bobina. Como podemos observar en el osciloscopio, todos se encuentran en perfectas condiciones, pero al analizar un poquito más o al acercar el oscilograma, se puede notar claramente que la bobina genera chispa, pero no genera tiempo de quemado. Efectivamente esto sucede porque nosotros desconectamos la bobina para realizar esta explicación, pero el I se ve muy claramente, es un diagnóstico muy chévere.